Bueno y ahora seguimos Seguimos releyendo las salas de la divérula presidencia insecto Nos quedamos a la página 13 Informe Arconte 218 OU 10 TR Y tras el golpe de estado lucernagádico el plan amplio O comillas el propio ámbito se transformó Ante el paso rectante de los hijos de la reina La triple alianza con Tiana lucernagádica desconocida El factor desconocido Se introdujo y logró más rectores que si hubiéramos averiguado procedencia y olor El retante sueño dejó su resto sobre el suelo de atar a una cruzada reina Asustando con sus respiraciones Las meditaciones azules de los cuervos Allá vigilantes horas escondidos en el castillo Leyendas medievales Dirían algunos nada de eso Sino un longevo diálogo entre filósofos y clásicos neoéticos Sin embargo ya no estaban acostumbrados a explorar linajes y a dotarlo de sentido entre los indígenas de aquel infierno verde Allí la supervivencia no era cuestión más que el destino caprichoso de tres o cuatro insectos Que allí o aquí pululaban entre las laderas los cráteres del universo de fuego La reina aquella mañana simplemente desplegaba su matriz Tranquila y sosegadamente mientras las tropas de asalto de Arconter señalaban las puertas del sueño A salvar y a guardar Y cuáles debían ser resguardadas en el cuarto de 0-9 a los antiguos donde se escondían sus últimos seres originales Llave 6, clave 7, sección beta sub epsilon, lugar proteus Código PRTDNFURCHOU3A40 Código PRTDNFURCHOU3A40 Un problema logístico, espero que se escuche bien 11, 12, 13 Eso Nuevo uranera, neuplasme, nivel elementar y science, 22 sub 0, valiente, nota 4 23 Lugar presciencia y insecto, 24 plan amplio y 25 en esto lugar de presciencia y insecto Relatorio informe Arconte Queridos camaradas, en este lugar exacto nos encontramos en total deshazón y perdidos en la dimensión X sub Z, la más peligrosa y renombrada, de las que como insectos nos ha estado reconocer con patas y antenas. No se ofusquen o nos busquen, encontraremos a la salida este informe ser enviado subliminalmente de manera excepcional por medio del general felino Arca se encuentra permanentemente en este maldito lugar. De hecho, gracias a él poseemos comunicación directa todos los días, alimentos y cierto placer neuronal. Las cosas no podían estar peor, para un Arconte esto es parte de una misión mayor y no nos echamos atrás, decidiremos al resto para el futuro, aportemos lo necesario y justo para sobrevivir, no nos busquen o nos encontrarían. La salida me imagino que se encuentra más allá de esa embocadura de piedra, mis piernas no responden, pero articulo palabras todavía, echa de menos a todos mis seres queridos, esperen. De una luz a lo lejos, fin informe, fin relatorio. Anexo épico excepcional X sub beta en honor a los héroes Arconte en voz de la reina. Comillas, amigos, la muerte de nuestros compatriotas nos llena de honra y tristeza, pero no seríamos nada sin su orden o dado esfuerzo, y como no creemos en la muerte, aquí tenemos lo que queda de ellos, estos pequeños adminículos de poco porte en esta hora terrible. Decidiremos recordaros para siempre por vuestro héroes. Gracias a vuestro sacrificio, ya en ese hábito una dimensión X sub Z. Que se anuncie la ceremonia de resurrección, y la hora del gozo fue supremo. Coloquemos los restos en la máquina parlante, exhumemos la alegría del regocijo, pues gracias a la tecnología revivificante podemos volver a la vida. Oe, 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 oe. Y de los restos informes de la neblina azul de la máquina parlante, surgieron las formas claras y definidas del ejército barconte, del general en jefe y todos sus correligionarios. Calma, calma, ya estamos aquí por ser. Estuvimos a punto de desaparecer, todo gracias a ese informe relatorio que nos habéis salvado. Vaya formación. No nos lo agradezquéis a nosotros. Agradecédselo al general Pleno Art. Y de las sombras surgió el general escarabajo Goliat más terrible, ¿Por qué le llamarán felino? Nenés, ¿creéis que mi apodo es casualidad? ¿O que mis cicatrices son un juego? Bueno, baaah. Minucias comparadas con la operación arcón de explicidades. Nota 4, código subalterno de sub-0 adelante sub-16. Habéis llegado justo a tiempo. Vuestros sueños subliminales estaban a punto de desaparecer para siempre en el olvido de la ignorancia suprema. Y de un salto dio un gran abrazo a sus soldados, una a uno. Con alegría y vívido desahogo. Uno a uno fueron dejados con sus antenas proporcionándoles momentos de placer espurio con el cual volver a emerger de las arenas de la nada. De componer un sueño no estaría fácil, pero se puede lograr con vehemencia de buenas maneras y un holgado protocolo de incidario. Nota 5. Componentes fuera, expetó la reunión y siguió. Coloquen las cápsulas de reconocimiento de insectos. Ha sido un largo y peligroso viaje hacia la nada, que podía haber acabado en tragedia. Gracias a la habilidad en impuestos científicos, al gran amor de nuestros embajadores y a la no poca ayuda de todas las razas de insectos, el desafío se ha logrado despejar en esta hora terrible de manera histórica en donde conjeturas y dudas pueden acabar con toda una serie de razas. Despertar de insectos es la hora de tomar el mundo de nuevo y de acabar con todos nuestros enemigos. Somos los escogidos. El imperio os necesita. La reina insecto os necesita. Y con este saludo la reina inundó de esporas de reconocimiento y señal a las cuatro partes de su reino con sus máquinas sueño, logrando la espora emergia de nuevo. La ubicuidad de mensaje y continente. La luz esparcida a la nueva reina traerá paz, pero será base de grandes luchas. Cuerpo a cuerpo me temo. La única forma de saberlo es seguir la narración, pues presencia de insectos saldrá y verlo es autoexistente y se autocoloca en su lugar en el futuro y el destino desconocidos, por amor de nuestros honrosos héroes Arconte y de las tropas Liberla-Sic-Intu-Erre. Seguimos, aquí es la Nueva York. Llave 8, clan 5, sección alfa sub 0, lugar Neptuno. Código EINATID7HO, no coordenar en ese epicentro de la matriz. OU9-BETA4, lugar 0057803, Nueve Marciana, Neuplasmin, Nego de Mante de Sáenz, 26 sub 0AH, 27 lugar presencia insecto, 28 reina insecto y 29. Desde el tabernáculo de la reina a las tormentas mentales, 5 los riusidarios forman protocolos en las salas ocultas de los pasillos y habitaciones al plazo de la reina insecto, forman un algo así como una neblina amarillenta y bien oliente a medias almizcle y canela. Comillas. Queridos insectos, Las tormentas mentales se recrean esporádica y geométricamente desde la mente de la reina, en una forma de exocizarme y de purificar el cosmos, aunque el cosmos entero queda en peligro por momentos, pero una tormenta no puede durar para siempre. Son simplemente formas ordinarias del sueño de la matriz, del epicentro de la matriz, sin olor, sueño, sin sueño, gusto, sin forma, entidades monstruosas y sin poder simplemente ocupar un espacio en mi mente. Pero como reina, arconte y secto, yo designo a toda la especie y la sello en un lugar de no siembra, de especies correlativas. En pocas palabras, no se adhieren al protocolo de inseminación, ni son esporas, ni son otras formas de comunicación endorfínica desde los mismos sentidos pieles de mi ser. Pues al ser yo, al ser más complejo de la creación, llevo en mi ser a todos códigos, todos. Y en ello se encuentra el residuo y mi propio idiosincrasia y formulación. Pues no debo nada a nadie, sin embargo debo estar rodeada constantemente en mis espaldas de guardias y seres metamórficos que acolchan la distancia, las distancias con mis otros seres, seres geológicos, pues mis sueños convierten a los héroes en piedra, en piedra de montaña, seres metamórficos, seres, seres de montaña, seres matemáticos, los más indecisos, ser refugientes claros, los seres odoriferos, y junto a los seres táctiles forman las texturas adecuadas e idóneas para volver a la vida, multitud de formas de vida aún todavía más complejas que yo. Pues aún siendo una gravia, para mi persona, debo integrarme de formas y lograr generar seres dotados todavía de aún más complejidad y ritmo. Es esta carta manuscrita, manuscrita en la crítica insecto, pues somos muy ambiguos con nuestras formas sociales e indirectos, por eso somos insectos. Los exoesqueletos solo dotan de información a los no reales, a los seres visuales, a los seres no dotados del resto de sentidos reales y ahí es donde se pierden y no se sumargen en las inmensidades de la matriz. Simplemente las ondean más, no pueden cotejar, otajarse con señales de esporas ni mucho menos de sonidos ambiguos u ondas de plasma álcico, notas ellas, el cual como todos sabemos dota de vida a todos los seres mágicos, a los sueños y trajo la vida a todos los seres antes de la gran señal. Como luego se conoció en el año 2020 la catómbia insecto que convirtió a los insectos en dueños del planeta tras siglos de pervivencia humana. Permitiendo la transmisión histórica humana primero y la subducción espaciotemporal después entre humanos e insectos dando nacimiento a las razas de los arcontes aún en sentido subliminal pues sean seres muy primigenios pues no hay nada más importante en el universo y insectito un buen par de antenas que puedan regir el universo entero. Sois mis muy queridos la famosa falsa de general arconte al ser recreados de un suelo de los ángeles 2013 y bueno aquí estamos siguiendo hablando como ahí no estamos solos estamos acompañados aquí hasta el nuevo dispositivo cierto móvil que lo convirtió en el poderoso ser que es hoy en día 10.000 millones de ciclos insectos según el cronograma odorífico odoricero pura neno el cual es el que nos señala el exacto punto desde el que nos estás mirando tú en este instante en tu único universo concreto mientras de estas mismas palabras pues los experimentos de adicción en tiempo real comenzaron en vuestra época y se han ido multiplicando para todo el universo y ahora somos millones de cámaras de hibernación de la imaginación de los escritores cameramen que se automultiplican por todo el universo y se comunican con amigos y enemigos aquí y en todas las formas un mundo discos 6 el plasma álfico fue inventado en el año 2013 por el científico humano Alfie en realidad forma parte de descubrimientos aún mayores y posteriores arácnidos sentidos insectiles manubridos nota 7 de todas formas las características del transporte humano no pueden ser transferidas al mundo insecto donde experimentos antigravidas llevan haciendo desde mucho antes la gran creación y la gran señal nota 8 simplemente nos veréis volar y flotar pero no analizaréis el porqué los porqués a sólo unos pocos científicos a los que te echaban de locos y que fueron y son ahora los honrados en las direcciones tal etimologías y crónicas insecto así una vez más la reina retomó sus largos brazos extendió sus salas y respiró largamente ¡ay! y este suspiro llenó el universo entero sus párpados se extendían por docenas miles de kilómetros sin conexos sobre sus salas retráctiles su cuerpo parecía que flotaba sobre el telambarino y pricomedia el lugar de residencia estiraba reina la provincia donde surgieron los primeros agarritos insectos arconte a la herida señal las tropas de asalto lanzaron andanadas por anfiformes serían muchos los llamados pero solo un escogido para morar junto a ella y gozar de los placeres neuronales de su tabernáculo cuando así le apeteciera yo fui testigo de tales nupcias y si me creéis os señalaré que fueron fastuosos y a cada uno los aplausos que recibe el insecto arconte regente un buen y apuesto oficial que comparte desde entonces el privilegio de morar junto a ella la reina insectos de esa sota historia como bien os podréis imaginar quizá en algún capítulo posterior se encuentra o no el recipiente de alguna de vuestras mentas calenturientes esperando salir pues todos ellos formarán parte y señal de tan celebrado apareamiento descomunal dijeron algunos necesario dijeron otros lo importante está redactado en otros informes y relatorios anteriores en el inicio de esta magna obra de este opus nigro en las crónicas insecto nota subyacente la reina y el infante arconte forman un único ser a unirse telepáticamente con sus antenas y bueno la vamos a dejar aquí ¿vale? chao la resistencia continua de esta nos vemos aún chao bellos